Te cuento, te envuelta, doble, ella es extrema, controla el sistema, sufre la cuarta... Realmente este día es un día, por así decirlo, Malcom, como basado en la realidad, ¿sabes? ¿De Latinoamérica o de Honduras? No, la verdad que la pobreza está alrededor del mundo, no podemos decir solo en Honduras. Realmente la pobreza está en todo el mundo. A veces nosotros creemos, por ejemplo, que en Estados Unidos no hay pobreza. Pero si hay pobreza. Por lo que vemos en las películas, por lo que vemos en las series, por lo que se mira por televisión. Porque nos dijo el primo, el vecino, el hermano, el sobrino. Que todo es color de rosas, pero realmente no es así. Créanme que en Estados Unidos hay muchas personas que duermen en las calles, que no tienen dónde comer. Incluso hay bastantes albergues y bastantes centros comunitarios donde ellos pueden ir a alimentarse. Porque créanme que la pobreza está alrededor del mundo. ¿Y en Honduras habrá albergues? En Honduras, fíjate que yo no sé si hay albergues. Sería interesante adivinar. Sería interesante. Nosotros vamos a averiguar. Le prometemos traerles información. Porque realmente yo no sé y no voy a quedar como mentiros. Cierto. Entonces vamos a averiguar para la próxima. Pero yo tengo unas curiosidades para usted. Para que pueda ver qué tanto, digamos, este día sabe usted. O puede ayudar a reflexionar. Así que vamos con estas curiosidades. Bueno, mi gente, en este Día Internacional contra la Erradicación de la Pobreza, también tenemos unas curiosidades que van a servirles como conciencia a cada uno de ustedes. Por eso traigo cinco datos sobre la pobreza extrema que todo el mundo debe saber. Número uno, se vive en extrema pobreza cuando el ingreso económico es menos de 1.90 dólares al día. Esto equivale a alrededor de 50 lempiras. Número dos, hasta el 2015, el 10% de la población mundial vivía en la pobreza extrema. Número tres, hay 413 millones de personas en condición de pobreza extrema que viven en África. Número cuatro, el 79% de las personas que viven en la pobreza extrema se encuentran en zonas rurales. Y número cinco, la pobreza extrema afecta de forma desproporcionada a los niños y niñas del mundo. Con estas cinco curiosidades, quiero que tomes conciencia de que la pobreza está por todos lados. Y debemos ser agradecidos con lo que tenemos, mas siempre trabajar por salir adelante, para erradicar la pobreza. Con esto y estas palabras, regresamos a Estudio a disfrutar más de Café Caliente.